Nuestra opinión es que no es posible luchar contra Bolsonaro si esto fuera Lula Libre. Si esto de las movilizaciones, de las cuerdas, de las luchas de la clase que esté subordinada, a Lula Libre no tenemos resistencia de la clase de Brasil. Esto es concreto. Hay que entender esto para poder construir, de hecho, alguna alternativa para la izquierda brasileña. En nuestra opinión, estas alternativas tienen que ser la construcción. Frentes únicas operarias en todos los bancos, unidades de acción para luchar en cualquier canto, con cualquier sector y con una estrategia revolucionaria, con una estrategia que busca romper con el Estado capitalista, que no hicieron dinero en todos los bancos. Con una de las cuerdas, unidad de acción para que pueda tratar esta. Dónde al Real Madrid, a una de las cuerdas, que nos han realizado anteércidas. También estos grandes viajes están salvados por la granja. La Casa de la Casa del Valle. Los bancos de la Casa de la Casa del Valle. La Casa de la Casa del Valle. La Casa del Valle. La Casa del Valle. Los bancos de la Casa del Valle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.